Con nosotros una extraordinaria cantante mexicana, Carmen Jara, señoras y señores. Cómo duele callar que tú y yo nos tenemos. Cómo cuesta fingir ante los demás que no nos conocemos. Si te miro y quisiera abrazarte, me conformo con solo mirarte. Y aunque muera por ir a besarte, tengo que esperar. Cuando estoy junto a ti, me olvido del mundo y de toda la gente. Solo quiero sentir, sentir tu calor y tus labios ardientes. No me importa que nadie lo acepte, yo te amo y no quiero perderte. Y aunque deba fingir no quererte, tengo que esperar. Y aunque sea escondida, yo te amaré por toda la vida. Huyeceré aunque el mundo diga que nuestro amor es ilegal. Y aunque sea escondida, yo te amaré por toda la vida. Contigo estaré aunque el mundo diga que nuestro amor es un amor ilegal. Cuando estoy junto a ti, me olvido del mundo y de toda la gente. Solo quiero sentir, sentir tu calor y tus labios ardientes. No me importa que nadie lo acepte, yo te amo y no quiero perderte. Y aunque deba fingir no quererte, tengo que esperar. Y aunque sea escondida, yo te amaré por toda la vida. Huyeceré aunque el mundo diga que nuestro amor es ilegal. Y aunque sea escondida, yo te amaré por toda la vida. Contigo estaré aunque el mundo diga que nuestro amor es un amor ilegal. Gracias a la orquesta, qué maravilla.